Hola, ¿cómo está, doctora Antoni? Hola, ¿cómo está? Con Norma. Hola, Normita, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De cercado de Lima. Cuéntanos, por favor. Te voy a contar algo que nos ha pasado a mí y a mi mamá. Sí. Hace dos sábados, más o menos. Bueno, era una noche que, bueno, no podíamos dormir. Ya. La cosa de que a esas de las una y media de la mañana mi mamá se levanta para ir al baño. Ajá. La cosa de que yo le digo, ¿dónde vas? Para acompañarla, por la hora. Claro, claro, claro. Y me dice, no, no fue serio. La cosa que yo me quedo en la cama y ella sale del cuarto. Ajá. Bueno, yo he escuchado como si fuera como un perrito cachorro o algo así. Ajá. Como al frente de mi casa. Ok. Que decía, bueno, no exactamente un guau guau de un perro. Claro. Pero decía como guac, guac, guac. Ya, qué rato. Yo dije, ¿qué? Un perro a esta hora y cachorro. Dije, porque no era la voz de un perro adulto. Un perro pequeño, digamos. Algo así, una voz fina. Ya. Pero bueno, yo dije, es un perro. Claro. La cosa que al momento, al ratito yo iba mi mamá así, medio asustada. Ajá. Bueno. Y ahí recién me acordé, bueno, mi familia es de Arequipa. Sí. Y ahí hablan de las cabezas voladoras. Ajá. Claro. Y ahí le dicen las jejes. ¿Cómo le dicen? Las jejes. Jejes. Ajá. Ya. Bueno, yo he escuchado otro sonido en Arequipa, pero también he estado averiguando en internet, en guaras, algo así. Sí, sí, sí. Hay unas que le dicen las guac, guac. Las guac, guac, claro. Ajá. Y yo, justo, bueno, primera vez que yo leía sobre eso, y eso fue también el sonido que yo escuché. Ahora, dime una cosa, Norma. Se habla siempre de estas cabezas voladoras en la sierra, como tú dices, bueno, en Arequipa, en la Sierra Central, etc. Pero eso tú, ¿dónde lo escuchaste? ¿Lo escuchaste en el cercado? Sí, hace dos semanas, le digo, yo vivo en el cercado de Lima. ¿En qué parte vives más o menos, digamos? Por Dueñas. Ah, por Puente Dueñas. Ah, sí, pero cerca de Lima. O sea, por Dueñas y antes que Meis, por ahí. Claro, claro. Y, 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 ¿qué hora de la madrugada, digamos? Una y media de la mañana era. Yo lo he escuchado claramente, como le digo, o sea, yo pensé que era un perro. Ya. Pero después que mi mamá me dijo, oye, me puse a pensar, pero el perro no hace así, pues. Claro. Y a esa hora, o peor, un perro cachorro no va a estar suelto. Ahora, ¿tú no te animaste a salir a ver qué cosa había? No, es que no se me ocurrió, no se me ocurrió para nada. Y la verdad, pensándolo bien, eso era como si hubiera dicho el primer huac en la tierra, y otro, y estaba como elevándose. Ah. Algo así, porque el sonido desapareció así como, uno escucha de dónde viene el sonido, ¿no? Si de abajo, de la esquina. Claro, claro, uno va situándose. Y desapareció. Ya. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque esto de las cabezas voladoras es una leyenda muy antigua. Es parte de la, de la, de la visión andina, ¿no? Relacionado con brujas, ¿no es cierto? Sí. Que hay cabezas voladoras, que hay cabellos largos que se enredan en las plantas, en los árboles. Y el huac, y su nombre es huac, huac, es un nombre, pues, onomatopélico, o sea, de acuerdo a lo que ellos dicen, ¿no? Nunca antes había escuchado que le decían huac, huac, pero yo lo he escuchado, así decía, huac, huac. Así. ¿Y te animarías, si es que en los próximos días vuelves a escuchar eso, a salir a verlo? No. Yo sí, de repente, debemos preparar con mi ceniza. Ah, tus cenizas, ¿no? Por estar y pedirle. Claro, y por si acaso, a mí, con una cámara fotográfica, a ver si sale algo, ¿no? Ah, no, y otra cosa que siempre pasa, que en mi casa, bueno, con mi cuarto tiene el techo que cualquier cosa sepa y suena. Ya. Siempre a eso de la madrugada, o media noche para adelante, escuchamos como si una ave se posara. Ajá. Y no sé si yo digo, ¿qué ave puede posarse esa hora? Las palomas, no. Ok. Un pollo peor, pero es una de grande. Una de grande. Así que escuchan las patas de ave, todavía que caminan en mi techo. Bueno, entonces hay que avisar a toda la gente que vive alrededor de Puente Dueños, Enrique Mey, saber que estén alertas, de repente ven por ahí una cabeza voladora. Ok, muchas gracias, Norma, por tu llamada. Gracias. Y bueno, son las 8 y 15 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 17 grados Celsius y ya retornamos inmediatamente con nuestro programa. Somos Radio Capital. 96.7. Tu opinión importa. Hola, soy Antony Choye, tu programa Viaje Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y esta noche vamos a tratar el tema, queridos amigos, destino final. Historias verdaderas de coincidencias mortales. Aquellas historias que tienen que ver con el tema de, a veces, por coincidencias, escapamos de la muerte. Como veis, hay muchas historias de personas, por ejemplo, que compran un vuelo para un avión, un pasaje aéreo, retrasan unos minutos y luego se salvan de morir. Son coincidencias, pero hay coincidencias también para lo contrario. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, José. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? José. José, ¿dónde lo llamas? A partir de por la semana pasada, llamé también. Ah, ok, muy bien, José. Cuéntanos, por favor. Bueno, es lo que pasó a mi papá. ¿A tu papá? Sí. ¿Ya? Es que siempre en mi familia se reunían en la casa de mi abuelita. ¿Ya? Ya, pues, y un día se quedaron hasta tarde, pero y se quedaron a dormir hermanos allá. ¿Ya? Ya, y mi papá se quedó dormida en el cuarto de mi tío, con mi hermano. ¿Ya? Ya, pues, y en eso se levanta a plan de 3 a 4 de la mañana. Uh-huh. Y en eso ve que, ¿cómo se llama? Que la puerta se abre, pues, diría que sería mi tío o alguien así, ¿no? Uh-huh. Y en eso ve a una persona que entra al cuarto, pero no le ve la cara, lo ve el perfil y es vestido de negro. Vestido de negro, una persona que entra y vestido de negro. Sí, y de ahí, este, poquito a poquito está andando y ve como que estuviera un palo, pero arriba con dos cuchillos, como tipo una hoz, sí. ¿Como una hoz? Ajá. ¿Que tú me estás diciendo que él vio a la, a la parca, a la muerte? Puede decirse, sí, porque, o sea, lo vio de costado, de perfil, lo vio. Ya. Le vio de perfil y como que no se dejaron ver mucho la cara. Ya. ¿Y qué pasó? Y en eso mi papá fue ese asustado pensando que ya era su hora. Claro. Se quedó así quieto y cerró los ojos nomás. Ya. Y sintió que esa persona, este, se metió al cuarto, ahí rodió todo el cuarto. Ya. Y de ahí se fue nomás. ¿Se fue? Uh-huh. Bueno, ¿y eso cuándo pasó, este, José? Se pasó hace tiempo, hace como diez años. Diez años. Y la pregunta de rigor, ¿pasó algo ahí en tu familia, en tu casa? No, 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 no. Oh, no, no, no. Nada. Bueno, menos mal, ¿no? Porque siempre se habla, se describe, ¿no? Al personaje popular de la muerte como este, ese personaje como un monje, con una guadaña. Y lo que tu, tu papá era algo parecido, ¿no? Es parecido. Qué interesante. Ok, José, muchas gracias por tu llamada. Ok. Tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto?